¿Quién fue Chuck Leysa? Este controvertido personaje, exsecretario general de la CONCACAF, vivió rodeado de ostentación y excentricidades. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando el FBI lo atrapó por un detalle fiscal. Convertido en garganta profunda, Leysa destapó el FIFA Gate, revelando una red de sobornos y corrupción que sacudió al mundo del fútbol. Su testimonio desató un verdadero terremoto en el deporte más popular del planeta, exponiendo los oscuros secretos y la falta de ética en las altas esferas del poder futbolístico. Una historia impactante que revela la verdadera cara del juego. Suscríbete para más vídeos.